¿Qué pasa con los graduados universitarios? Tiene que ver con la rendición de cuentas del sector universitario para la sociedad, la calificación de los graduados, la conexión que tienen posteriormente en el mercado de trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado. Este nuevo avance de investigación del que hablaron ustedes hoy, lo que presenta es qué relación hay entre los graduados de una carrera X en una universidad y el empleo que consiguen y cuánto tiempo permanece en el empleo. Principalmente es en la pregunta, ¿cuánto tiempo queda en promedio un egresado universitario en ese trabajo? En su carrera. En su carrera, ¿verdad? Lo que tomamos en cuenta es, bueno, el muchacho se gradúa de la universidad y empieza su carrera profesional. Su carrera profesional puede estar definida por una serie de episodios. El primer trabajo que tuvo, el segundo, el tercero. Entonces, estos episodios nosotros los contamos en tiempo de duración de meses para más o menos responder la pregunta, ¿qué carreras son aquellas que te dan más estabilidad laboral? ¿Qué carreras son las que una vez vos enganchado en ese puesto vas a poder permanecer más tiempo en el trabajo? ¿Qué carreras, perdón? ¿Qué carreras y de qué universidades provienen o solo carreras? No, hicimos la pregunta de qué universidad y de qué colegio y por sexo del egresado. Entrevistamos a 264 profesionales. La base de datos la conseguimos de las mismas universidades. Hicimos una encuesta donde básicamente nos sentamos con ellos y les dijimos, desde que vos te graduaste, algunos se graduaron desde el año 2000, danos una reseña de tu carrera profesional. Y entonces, en cada uno de estos episodios nosotros calculamos el promedio de tiempo que ellos permanecieron en cada uno de los trabajos. ¿Y cuáles son los resultados? Bueno, los resultados son de que las carreras con alta especialización tienden a durar más tiempo los muchachos trabajando. La carrera relacionada a las ciencias médicas tienen en promedio unos 47 meses de permanencia. Es decir, cuando un muchacho se gradúa de enfermero, de doctor, de odontólogo, el promedio que ellos quedan en ese trabajo son de 47 meses. Puede ser más, puede ser menos, pero es la carrera que más registra estabilidad laboral de todas las que se analizaron. Se analizó también derecho y derecho te da 42 meses. Nos sorprendió bastante ver de que los abogados logran, cuando consiguen el trabajo, permanecer más que el promedio. Nos sorprendió ver también que los ingenieros permanecen poco, la mitad de los abogados, por ejemplo. La explicación que le damos a esto es que, bueno, todavía no estamos en un país industrializado y que la demanda por ingenieros no está tan sólida. Y la carrera que, y esto estoy seguro que no te va a gustar, la carrera que menos estabilidad laboral tuvo fue la de comunicaciones sociales. ¿Verdad? Son 13 meses promedio en un trabajo. Ahora, perdón, cuando se habla de un trabajo, ese ingeniero, ¿qué hizo? ¿Dejó de ser ingeniero? ¿Se convirtió en un empleador o en un trabajador por cuenta propia? ¿No pudo acaso haber ido a poner él, digamos, su propia empresa de construcción o otra clase de actividad? O sea, lo que están midiendo es que dejó la ingeniería para otra cosa. No, no, no. Lo que estamos diciendo es que se graduó de ingeniero y tuvo cinco trabajos. Y en promedio esos trabajos tuvieron una duración de 20 meses. Eso es lo que estamos diciendo. Que si quedó de ingeniero o se volvió soldador o se volvió vendedor en el mercado, eso lo tenemos. Pero es el egresado de ingeniería, ¿cuánto tiempo en promedio duraron sus empleos? Y en el tema de comunicación social, 13 meses nada más. O sea, que muy poco tiempo cuando salen los muchachos y los muchachas egresados de comunicación social, les cuesta encontrar trabajo y lo pierden rápidamente. Hablando con algunos periodistas y algunos directores de medios, me dicen, esto tiene todo el sentido, porque básicamente las escuelas de comunicaciones están bastante llenas, se gradúan, y los medios de comunicación no están, como quien dice, contratando de una manera masiva. En un mercado pequeño y posiblemente derivan hacia otra clase de actividades. ¿Se puede inferir alguna relación entre universidad X, Y, Z y calidad de los graduados en relación al tiempo que permanecen en sus empleos? Sí, lo que hicimos es, además de preguntarles por carrera, le preguntamos por universidad. Y los que se graduaron de la UCA, por ejemplo, son los que tuvieron más permanencia en el empleo. O sea, hay algo en el título de la UCA que lo ven en el profesional y ellos lo retienen más tiempo que el resto, con 31 meses. El que menos tuvo de meses de permanencia es el de la UNA, la Universidad Nacional Agraria. Y depende también del énfasis del pensum de cada una de estas carreras. Y entre estas dos, entre la UCA y la UNA, por ejemplo, ¿hay alguna tendencia en relación a universidades públicas versus universidades privadas? Fíjate que no, la UNAM Managua y la UNAM León salen altas, ¿verdad? Algunas privadas, como la UNAM, salen intermedias. No hay, digamos, de que las privadas son las que retienen más que otras. Lo que sí vimos es que carreras con alto nivel de especialización automáticamente aumentan la permanencia en el trabajo. Y aquí es donde surgen algunas recomendaciones de política interesantes. Por ejemplo, de que para poder asegurarse mayor permanencia en el trabajo, los muchachos deben de buscar algún tipo de especialización, ¿verdad? Porque hay demanda por ese trabajo, tal vez cuesta un poquito más conseguir, por ejemplo, un buen diseñador gráfico especializado en diseño gráfico. Pero esa especialización te va a asegurar un enganche más permanente. Nos salió además de que las mujeres tienden a permanecer un poco más en el empleo que los hombres, con 27 meses versus 24 meses. Y si el muchacho venía de un colegio privado o público no hay una gran diferencia, aunque sí vimos efectos de que se reduce la permanencia si el colegio era subvencionado. Pero el tema de la especialización es bastante interesante, ¿verdad? Porque te aumenta claramente esa permanencia en el empleo. ¿Pero esa especialización parte de cuando se gradúan en una licenciatura o están partiendo de la premisa de que ese profesional, digamos, hizo un posgrado, una maestría, otro tipo de...? También se está incluyendo esa posibilidad y también se está viendo por tipo de carrera. Es decir, la odontología es algo mucho más especializado que ciencias sociales, por ejemplo. Entonces, algunas carreras que podríamos categorizar como más especializadas, sí te marcan una mayor cantidad de permanencia en el empleo. Algunas carreras que de alguna manera se han puesto de moda en las universidades dicen que por demanda de mercado, como por ejemplo turismo o administración turística u hotelera o mercadeo y el trabajo, y particularmente, por ejemplo, no sé, si ciencias de la comunicación o informática, ¿cómo salen este tipo de carreras? Bueno, ciencias de la comunicación es la que te decía que salía más baja. En administración, no administración turística, sale más o menos con unos 24 meses, no sale tan bajo, pero administración sale ahí. Contabilidad sale con 24 meses, o sea, de nuevo, en términos intermedios. Y aquí te refleja un poco la coincidencia que hay con la demanda que hay, una alta demanda por estudiar carreras médicas, por ejemplo. Pero si seguimos esa lógica, pareciera que hay una alta demanda por la carrera de derecho. Y por otro lado, mucho se señala de que hay una especie de sobreabundancia de profesionales de derechos, hay muchísimas carreras. ¿Qué tan cierto es? Bueno, yo creo que confirma lo que la encuesta dice. Es decir, hay permanencia en el trabajo de los abogados y por eso los jóvenes se meten a estudiar, porque ven de que personas conocidas tienen enganche, digamos, en sus trabajos. Yo creo que estamos en una economía donde los trabajos de los abogados es muy necesario, solo en el tema de propiedad, por ejemplo. Hay una enorme demanda por resolver los problemas, los litigios, etcétera, los contratos. Así que no me sorprende, ¿verdad, Carlos?, de que en el tema de los abogados más bien viene a confirmar por qué es que están tan llenas de abogados y por qué las universidades privadas se apresuran en abrir la carrera de derecho antes que otras, porque efectivamente cuando nosotros le preguntamos en la carrera profesional de estos jóvenes, pareciera que tienen una permanencia en el trabajo. Son bien interesantes los resultados, los vamos a presentar en un evento independiente, porque esto va a ser una nota de trabajo y vamos a incluir otros temas, como por ejemplo el efecto de la formalización de los impuestos sobre la renta, de las cotizaciones del IMSS, por ejemplo. ¿Qué efectos tienen estos para la permanencia o no permanencia en el empleo? En todo caso es un campanazo, es una pista para los estudiantes universitarios en relación a esto que señalabas de la especialización. Y para los de ciencias de la comunicación o periodismo, pues yo creo que la práctica es un valor agregado fundamental para la permanencia futura en un trabajo y para el desarrollo en la especialización. Eso está en el estudio, porque por ejemplo la ciencia médica, particularmente el servicio social, ya le da una práctica al joven que de alguna manera entra con algún tipo de experiencia. Definitivamente que es una herramienta muy importante para los jóvenes. Estamos haciendo un esfuerzo, Carlos, para que estos resultados puedan llegar a medios de comunicación, particularmente sitios web donde son frecuentados por jóvenes, digamos, para que ellos puedan tener estos datos. Esto es un nuevo esfuerzo que estamos haciendo en Funides en tratar de que estos resultados puedan llegarle a estos usuarios finales, como son los jóvenes, sobre todo aquellos que todavía no han decidido sobre su carrera, para poder tener más elementos de juicio a ver qué carreras pueden ellos complementar. Sus vocaciones, su proyecto de vida y también en la práctica poder tener un empleo. Nos interesa el tema y esperamos poder enlazar los estudios de Funides en el sitio web de Confidencial, donde hemos hecho varios reportajes sobre este tema y definitivamente hay mucho interés de parte de los jóvenes.